Gerson Palacios, originario del municipio El Viejo, en el departamento de Chinandega, es uno de los jóvenes que inició este lunes su preparación en la Academia Nacional de Bomberos en Managua. Para mí, pues significa algo especial que voy a hacer en un futuro, porque si vine acá es porque me gusta esto, me gusta salvar vidas, de los 40 nuevos aspirantes, 10 son mujeres, entre ellas Irene Vargas, de la comunidad Plandegrama del municipio de Huigulí, en el departamento de Chinatega. Primero que todo, viendo la necesidad que hay en el pueblo y ya que se presentó la oportunidad, pues siempre me ha gustado interactuar con la gente y también me llamaba la atención lo que es servir al pueblo, salvar vidas. Tanto Gerson como Irene están comprometidos en dar su mayor esfuerzo para finalizar con éxito, el curso intensivo que tiene una duración de 30 días. Luego de ello, pasarán a conformar las nuevas estaciones de Bomberos Unidos próximas a inaugurarse. Un curso más por parte de Bomberos Unidos de nuestro Ministerio de Gobernación. En este octubre victorioso, 44 años de ese otro era Ministerio del Interior, hoy Ministerio de Gobernación, seguimos creciendo en este proyecto de nuestro buen gobierno, la visión de nuestro compañero presidente Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, generando más seguridad, creciendo en la formación de hombres y mujeres con un servicio muy oportuno. A nivel nacional, Bomberos Unidos de Nicaragua cuentan con más de 2.900 elementos en 189 estaciones, un gran esfuerzo del gobierno sandinista por garantizar la seguridad de la vida y sus bienes del pueblo nicaragüense. Los compañeros regresan con habilidad y destreza desde la prevención y extinción de incendios, la atención por hospitalaria, la buquia de rescate, la atención a materiales peligrosos y en todas aquellas situaciones donde la familia nicaragüense necesite el acompañamiento de Bomberos Unidos de Nicaragua, estos compañeros van a generar esa seguridad. En cámara, Rolando Flores, Yaret Clarsenteno, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros. ¡Gracias!